Vamos a dar la bienvenida a la coach Daniela de Lucía que nos trae un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Hola Daniela, un gusto. Hola, hola, un gusto estar acá charlando con ustedes en esta mañana hermosa. Bienvenida Daniela, un placer para nosotros tenerte por aquí y hablar de este tema tan interesante que se me ocurre que una vez que decimos relación tóxica lo llevamos a implementar la relación de pareja pero es algo que se puede dar en todos los tipos de relaciones, ¿no? Cuando hablamos de un familiar, ¿no? Con un padre o madre o incluso hasta en una relación de amistad o con compañeros de laburo, me parece que en cualquier ámbito podemos tener este tipo de relación tóxica. Tal cual, esto se puede dar en todos los vínculos y es importante darnos cuenta porque en general las relaciones tóxicas lo que nos hacen es muchas veces bajar la autoestima, muchas veces sentirnos mal sin saber por qué. Entonces, a veces es como estar, yo digo, frente a una planta nuclear, ¿viste? Cuando estás muy cerca de alguien y cuando te vas te sentís con falta de energía, con desgano, hasta incluso un poco triste sin saber por qué, te sentís hasta poca cosa. Bueno, muchas veces se trata por el tipo de vínculo que uno tiene con esa persona. Y lo importante acá de los tóxicos, porque hoy se le pone tal vez la etiqueta de tóxico de relación tóxica cualquiera. La realidad es que una relación en donde hay conflictos puede ser una relación sana, siempre y cuando esos conflictos sirvan para llegar a un acuerdo, puede haber una pelea, pero siempre con respeto y con armonía, ¿sí? Manteniendo eso. El problema de lo tóxico es cuando una de las partes, sobre todo una de las partes, se ve menospreciada, se ve dañada en su personalidad, en su autoestima. Entonces, tener en cuenta de no ponerle la etiqueta a todo, ¿sí? Que no te responda un WhatsApp, no quiere decir que lo te hagas. No, claro. Pero sí tener en cuenta que hay tóxicos, y acá ojo, esto alerta, red flag, hay tóxicos que se enmascaran en personas amables, simpáticas, atentas, y que en definitiva no te das cuenta porque es como una gotita de veneno en un vaso de daiquiri, de frutilla, dulce. Son manipuladores en definitiva. Es más peligroso. Exactamente. Los manipuladores, tú lo dijiste, Clary, y de eso se trata. El otro te empieza a entrar por una de tus vulnerabilidades, por algún problema, por algo que sea, y vos ni siquiera te vas dando cuenta y en esa ayuda quizás que te brinda después te deja atrapado o atrapada. Son muy peligrosos los manipuladores y tenemos que estar atentos simplemente a cómo me siento con esta persona. Este vínculo que tengo, ¿me hace bien o me hace mal? Esa es una de las preguntas que a veces en el automático del día a día no nos hacemos. Hasta mantenemos amigos desde hace 20 años sin saber por qué somos amigos, o conocemos una persona amiga de un amigo y nos vamos a comer y no nos pensamos. ¿Me cae bien? ¿Me siento bien con esta persona? Me suma. Me suma, ahí va. Qué lindo esto que me decís, porque tiene que ver con eso. Creo que todos nosotros somos también el resultado de nuestros vínculos. Hay una frase de coaching que dice que eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Es decir, que las creencias, las formas claras, y ahí los compañeros de trabajo. Que te hizo el diablo. Pasamos muchas horas juntos. Claro, son una de esas cinco personas. Entonces, esas personas nos elevan o por ahí nos pueden tirar abajo. Y si del otro lado una persona tóxica, una persona que no nos quiere ver bien, o que tiene comentarios, o que no nos trata de la manera que sabemos que merecemos, y bueno, eso afecta nuestros propios resultados y nuestra autoestima. Seguro. Daniela, una consulta. Una vez que hacemos esta pregunta, ¿no? Decir, che, me suma determinada situación, verdaderamente es significativa en mi vida. ¿Cuál sería el puntapié inicial o cómo podríamos lograr despegarnos? Porque sabemos que es muy difícil cuando ya entramos en esa vorágine tóxica. Bien. Salir de una relación tóxica es abrir una puerta y construir un camino de salida. Tal vez no es de un día para el otro. Muchas veces nos dicen soltar. Nos dicen tan fácilmente soltar. Y nos enfocamos en eso que no queremos. Necesito soltar esta relación porque realmente no me hace bien. Mi consejo acá es que en vez de enfocarnos en lo que no queremos y en lo que sentimos que nos hace mal, nos empecemos a enfocar en lo que nos hace bien. Esto no significa salir a buscar una nueva persona y hacer el efecto, Liana. Significa simplemente que nosotros podamos empezar a tener objetivos propios, cosas que nos entusiasmen, cosas que en nuestra vida sean más importantes y nos muevan más que estar con ese vínculo que ya no nos hace bien. Entonces, el punto es que hay veces que cuando nos pasamos tanto tiempo en relaciones en donde sentimos que no hay salida o que nos sentimos poca cosa o que el conflicto ya no nos hace creer que el amor es posible, muchas veces nuestro amor propio se pone en juego. Y dice, la verdad, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué si esto mejor, peor es nada? Y nos quedamos ahí o nos sentimos un poco parte, la codependencia, de estar con ese otro si no perdemos un poco la identidad después de muchos años. Entonces, el punto es empezar a hacer cosas por nosotros mismos desde empezarnos a decir qué quiero para mi vida, qué tipo de vínculos quiero y saber que podés hacer nuevas relaciones de amistad, porque es posible a cualquier edad, podés tener nuevos vínculos de pareja, es decir, esa pareja que tenés que ya no va para más, es necesario tomar conciencia de que podés construir un nuevo vínculo con otra persona, que existe esa persona en algún lugar del mundo, y también en el trabajo. Dejemos de sostener relaciones tóxicas con jefes maltratadores o con compañeros de trabajo que no soportasen el día a día y que te hace mal verlos, ¿no? Decir, uy, tengo que ir el lunes a trabajar y tengo que ver a toda esta gente. No estamos presos de esos vínculos. Sepamos que podemos elegir y que más allá de que obviamente en contextos de crisis conseguir un nuevo trabajo, no va a ser una cosa, bueno, mañana me voy a otro trabajo, sino simplemente empezar a buscar, decir, ok, yo quiero otra cosa para mí. Se trata de la decisión de saber que estamos para más amor en los vínculos, para más armonía, para más bienestar propio, y no dejar tanto al azar ese bienestar cuando se queda en manos de otra persona o de una relación. Este tema, Daniela, lo titulamos las 10 conductas más frecuentes. Quizás ya mencionamos algunas a lo largo de la charla, pero ¿hay alguna que quizás nos estemos olvidando nosotros o que no sea quizás tan identificable que cuando vos nos las mencionas digamos, ah, mirá, no lo había tenido en cuenta? ¿Alguna que nos puedas mencionar entre esas 10 conductas más frecuentes? Sí, control. La palabra control. Cuando el otro te controla, te dice qué te podés poner, qué no, opina de tu vida sin que le pidas opinión, ¿sí? O sea, todos tenemos un amigo o amiga o padre o madre o familiar que te opina de tu vida y de tus decisiones sin que vos le pidas opinión y que además busca controlar tu resultado. Eso hay que estar muy fino y muy atento a quién le das lugar en tu vida también para que opine, para que te dé un consejo y por sobre todo... ¿Y desde qué lugar viene ese consejo también, no? Porque a veces es desde el amor, pero otras veces viene desde el lugar de subestimarte, de creer que vos no podés tomar una propia decisión de tu cosa, de tu vida. Vos trae la frustración personal de la otra persona. Exactamente, tal cual, ustedes lo dijeron clarísimo. Te subestima y terminás creyendo de, bueno, ¿y yo sola no puedo? Ese es el nivel de control que tenemos que tener en cuenta y también cuando el otro quiere imponer sus reglas. Esto, a ver, en una relación laboral en donde un jefe quiere poner sus reglas es lógico porque para algo es el jefe, ¿no? Pero en una relación de pareja cambia el estatus, ¿sí? Y en un jefe y una persona que trabaja con esa persona hay una jerarquía. En la pareja son pareja, por lo cual... Claro, o sea, son iguales. Claro, pero ¿saben qué? En una relación tóxica, en general, el tóxico se pone por encima y hace sus propias reglas. Es decir, que propone y dispone y no llega a acuerdos, sino que él propone, él dispone, él llega al acuerdo y el otro en algún punto está como aceptando. Y si no acepta lo que el otro dice, hay un conflicto. Pero estemos atenta a esos red flags, a esas banderitas rojas, de cuando en una relación el otro siempre quiere hacer lo que él quiere y te invalida ante tus opiniones, ante tus propuestas, ante tus ideas. No estás mirando tele y opinás algo de la tele. Ah, pero no, nada que ver, ves que no entendés nada. Eso no es así. Sabés que me parece interesante, Daniela, también, porque a uno que está sumido en una relación tóxica le cuesta muchísimo primero darse cuenta y una vez que se da cuenta salir de esa situación. Pero uno quizás como amigo, como familiar, que se da cuenta que tenemos a alguien cercano que está en una situación tóxica, ¿cómo hacemos para quizás aconsejarle o darle una mano y ayudarle a salir de eso? Qué buena pregunta, Clary. Y tiene que ver con cuidado porque pueden matar al mensajero. Sí, re. Te la terminás ligando vos por querer ayudar. Sí. Claro. Eso primero. El otro todavía no ve esa realidad. Entonces, poco a poco, lo bueno para poder contarle a alguien o poder sacarle un poco el velo de lo que no está viendo es conductas observables. Concretamente decirle, ¿y a vos? ¿Cómo que parece que pase tal cosa en esta relación? Hacerle una pregunta. A ver si lo naturaliza o no. Tal vez lo naturaliza y dice, bueno, él o ella es así. Bueno, pero vos sembraste una semilla. Acordate que para salir de una relación tóxica dijimos que es la construcción de un camino de salida. Por lo cual esa persona necesita hacer un proceso. Lo mejor que podemos hacer por amigos o familiares que sepamos que están en una relación así es hacerles ver los recursos propios que tienen y orientarlos a que hagan crecer su autoestima. ¿Por qué? Exactamente. ¿Y cómo hacemos eso? Si están en un trabajo en donde sabemos que están mal y los maltratan, no les vamos a decir, ¿para qué te bancas ese jefe? Vos estás para más directamente. Ves que es un maltratador. No, porque en general esa persona quizás se da cuenta ya que es un maltratador. Lo que le podemos decir es, ¿sabés qué? Tu función, sé que están buscando en algún lugar, hay lugares en donde te pueden tomar. ¿Pensaste alguna vez en cambiar de trabajo? De a poquito. Y en relación de pareja, ir poniéndole, diciéndole que esa persona, que tu amigo, que tu familiar, pueda ir empezando a tener objetivos propios, vida propia, salida más con amigos, en donde empiece a sentirse más libre. Claro. Porque no nos olvidemos que este tipo de relaciones nos dejan presos y sin opciones. Seguro. Y siempre es una mala ayuda de un profesional, un psicólogo, un coach, a alguien en que nos podamos respaldar, ¿no? Eso desde ya, si seguramente, o sea, la podés ayudar a esa persona para que haga terapia, eso es espectacular, claro que sí. Una vez más sin presionar al otro, porque el otro siente que no lo necesita. Naturalizó el maltrato, naturalizó el control, naturalizó el malestar, el conflicto. Entonces, tal vez cree que el psicólogo es para otra persona, que la terapia, que el coaching o lo que fuera. Sí, que le demos tiempo al otro y que el otro no se sienta presionado, porque si se siente presionado lo que vamos a lograr es, lo que dijimos hace un ratito, que maten al mensajero o que se aleje de vos porque cree que la está juzgando por algo de su relación. Entonces, la persona no puede sentirse juzgada por una decisión que toma en el día a día. Lo más importante, en definitiva, es acompañar. Acompañar. Daniela, te agradecemos un montón esta charla. La verdad que es un tema que da para hablar muchísimo, pero bueno, sabemos que los tiempos de la televisión son acotados, pero ya de por sí, todo lo que hemos vertido en esta charla es súper útil y seguramente una gran herramienta para todos los que nos están mirando. Beso grande. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Daniela. Beso. Gracias, Lucas. Gracias, Clary. Chau, chau. Chau, un placer. Hasta luego, hasta la próxima.